Ella es dulce, a veces amarga, quiere que me quede, a veces que salga Ella no se decide, y yo soy el hombre que sabe manejarla Se me desnuda, a mitad la falda, hago que el pelo le llegue a la nalga Nego quiere que pare, ella es una indecisa en la cama Ya decidete, si solo te subo el traje, o si te lo hago salvaje Ven despístete, y deja que tome el control, de ti Ya decidete, ella es una indecisa en la cama Por eso soy el que ella llama, el que se lo junta y le conoce todo el drama El que la maltrata y bien rico se la mama Donde le llego siempre se va conmigo, siempre dice que yo solo soy su amigo Y el pute ya me tiene señado, y lo que no sabe es que lo que me tiene es bien guiado Ya decidete, ya decidete, si solo te subo el traje, o si te lo hago salvaje Ven despístete, y deja que tome el control, de ti Antes de estar contigo ya estuve con tres, a la vez, y yo se que eso es lo que te causa estrés Dale mami ponte vente, que quiero darte, hasta mojarte A veces mi ajito no te lo voy a negar, porque te pone como media bipolar Pero a mi me gusta así como tu eres, porque es como estar con dos mujeres Lo mismo bebe cerveza que champaña, chingamos la ducha hasta que todo se empaña Y yo le conozco toda su maña, lo que quiere es bicho por toda la cabaña Ya decidete, ya decidete, si solo te subo el traje, o si te lo hago salvaje Ven despístete, y deja que tome el control, de ti Ya decidete, John Patiño